Dos embarcaciones fueron declaradas pérdida total y otras ocho recibieron daños parciales tras registrarse esta madrugada un incendio en la Marina de Salinas, ubicada en la carretera 701, según informó el negociado de la policía. El informe preliminar sostiene que una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a eso de las 5 y 38 de esta mañana sobre un incendio en el mencionado lugar. Se informó que las pérdidas fueron estimadas en unos 59 mil ochocientos dólares. Al llegar a la escena, los agentes encontraron los navíos en los muelles 8 y 9, respectivamente, que se quemaron en su totalidad. De acuerdo con la policía, las llamas se extendieron a otras embarcaciones cercanas, ocasionando daños a otras ocho embarcaciones que se encontraban ancladas en los muelles 7, 28, 29, 30 y 33. Las autoridades informaron que el fuego también afectó al muelle A, tres postes eléctricos y un pilote de anclaje, cablería eléctrica, tubería de agua, entre otros daños a el área. El periódico El Nuevo Día trató de contactar a Luma sobre posibles daños o efectos al sistema eléctrico de la zona, pero no hubo respuesta de parte de nadie. Por el momento, se desconoce la causa que pudo haber provocado este incendio, que fue extinguido por personal del negociado de bomberos de Salinas y de Guayama. El incidente investigado por la División de Explosivos de Ponce de la Policía y el investigador Fire Marsher de Bomberos, Abelardo Pérez García, también están a cargo de la investigación. Adiós, J.R.